Un saludo a toda la audiencia de 10 minutos con el Gallo Rojo, una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer las posiciones, los planteamientos, las opiniones, las propuestas y las críticas de las y los comunistas venezolanos sobre el acontecer nacional e internacional. Hoy nos acompaña nuestro camarada José Huerta, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, profesor de la Universidad del Zulia. Bienvenido, camarada. Muy buenas tardes, estimados amigos. Un abrazo solidario a todo el pueblo venezolano y a este equipo que trabaja acá, mis mejores deseos de éxito y que este programa se mantenga infinitamente y lleguemos al millón de suscriptores. Muchas gracias, camarada. Bueno, queremos aprovechar tu presencia y además la experiencia que tienes como docente universitario, bueno, para abordar algunos temas que tienen que ver con la teoría y también, por supuesto, con la práctica. Y uno de ellos es el socialismo. Esa palabra que espanta a algunos, especialmente a los enemigos de la liberación de los pueblos, que ha sido muy vilipendiada, muy calumniada y que cada tanto, o siempre, los aparatos de la burguesía tratan de decir esto no tiene nada que ver con la libertad y el desarrollo de las personas. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Ese tema es apasionante. Y estoy convencido que en la medida en que el pueblo asuma esta teoría, la comprenda, el aspecto de esta teoría y lo lleve a la práctica, se van a dar cuenta que el Partido Comunista es el mejor instrumento que los puede acompañar en su lucha y por su felicidad. Mira, hay una frase, hay dos frases que resumen nuestros, pudiérsemos empezar por ahí. Engel una vez dijo, el problema nuestro es cómo lograr pasar del reino de las necesidades al reino de la libertad. Y Mar lo resumió en una discusión con los ácratas, con los anarquistas, y le dijo, chico, tanto problema que tú tienes con la libertad, el problema es que la libertad es el reino de la satisfacción de las necesidades. En resumen, si yo paso hambre y tengo hambre, pues no soy libre. Así es que sí. Entonces, me puse a estudiar la teoría de las necesidades. Hay importantes autores sobre eso, hay norteamericanos, alemanes, rusos. Y caramba, encontré y voy resumiendo, y he encontrado que hay tres necesidades vitales que explican que el socialismo es parte de la naturaleza humana y que nuestra vida está vinculada a la satisfacción de esas necesidades humanas que son, en resumen rápidamente, la oxigenación, que está en la atmósfera, la hidratación a través del agua y la tierra, que no permite producir alimento. Entonces, oxigenación, hidratación y alimentación, de esos tres necesidades depende de la vida. Si no tenemos oxígeno, la vida se nos va en cinco minutos. Si no nos hidratamos, en cinco días nos morimos, va un infarto. Y si no nos alimentamos, durante 15, 45 días, que sería lo máximo, nos vamos a morir también por un paro cardíaco, el pulmón, el corazón, se apaga. Entonces, por eso se llama, yo lo llamo así, necesidades vitales. Además que estás mencionando, como lo que hemos conversado previamente, que son bienes comunes además, oxígeno, alimentación, agua. Ahora, exactamente, y ahí es donde se origina, es la palabra socialismo, que nos pertenece a todos, y la palabra comunismo, porque son bienes comunes. No hay cosa más hermosa que la palabra comunismo, porque viene de esos bienes comunes. Nos pertenecen a todos, no es un problema de capricho. ¿A quién se le ocurre, por favor, privatizar el oxígeno, privatizar el agua y privatizar la alimentación? Ahora, una pregunta, ¿cómo interviene aquí la lucha de clases? Bueno, porque las primeras manifestaciones de la lucha de clases no empezaron tanto por el oxígeno, porque el oxígeno lo ya teníamos apropiado, como bien común, ¿verdad? El agua más o menos un bien común. Sin embargo, recordemos que los grandes poderes económicos se aprovecharon de ríos, lagunas, privatizaban ríos, caños, lagunas, y hasta lagos, y hasta los mares que iban privatizados. O quieren privatizarlos. Entonces, el problema está en diferenciar entre las necesidades vitales y las necesidades históricas. La lucha de clases, entonces, la clase de trabajadores empezó a luchar, primero, por, epa, tengo necesidad de descansar, ¿cómo es posible que yo trabaje 18 horas diarias? Yo, mis hijos, mis mujeres, ¿cómo es esto? Y empezaron a luchar por bajar el horario de 18 a 16, de 16 a 14, de 14 a 12, hasta llegar a las 8 horas diarias que se originó el primero de mayo, cuando ya tenía famosa huelga en Chicago, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cómo la clase de trabajadores ha venido luchando? En la lucha de clases, porque se ha enfrentado a quien lo quería mantener como esclavo, ¿no? No, yo te saco el jugo, mientras más horas me trabajan, bueno, más te explotan. Esa fue ya una lucha de clases. Eso lo estudió Marx, para explicarse bien los conflictos y el proceso histórico. Por eso es que él dice que la historia se comprende a través de la historia de la lucha de clases, que el motor de la historia es la lucha de clases. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía, digamos, de la ciencia, hay dos tipos de teorías. Hay teorías que nacen históricamente y son, vamos a decir, teorías como de intermedia, digamos. Y hay otras teorías que son más permanentes. La teoría de la lucha de clases se tendrá su vigencia en la medida en que haya clases sociales. A medida que esa contradicción entre el capital y el trabajo esté presente, existe la lucha de clases y la teoría entonces está allí. Y la otra, ¿verdad?, en el sentido de las necesidades. Cuando pensemos en una sociedad sin clases, ¿qué pasa? Que allí van a surgir otras necesidades. Se mantienen las necesidades vitales, por supuesto, pero van a venir otras necesidades más trascendentales en el ser humano. Ya no hay guerra, vivimos en paz, construimos para todo. Es una sociedad mucho más hermosa, no esta que te acuesta con angustia y te despierta con angustia. Aquí la libertad tiene que ver entonces ya más con ese desarrollo social, más allá de que yo puedo hacer lo que me da la gana, que es lo que exacerba un poco a la industria del capitalismo, ¿no? Eso es una total equivocación. La libertad no es hacer lo que me da la gana. El primer deber del ser humano es el trabajo. Si no trabajo, ¿cómo satisfago las otras necesidades? Tengo estas necesidades, sí, me ha apropiado alguna. Por ejemplo, el caso de la alimentación. ¿Cómo es posible que hoy el 20% de la población humana esté pasando hambre? ¿O comen una vez al día? ¿O comen mal? Porque hay dos tipos de nutrición, la biológica, ¿verdad? Hay hambre biológica y hay hambre física. Yo, por ejemplo, yo no tenía hambre física, pero yo llegué a tener hambre biológica, me lo dijo un cardiólogo, porque a mí me dio un problema de taquicardia, y me dijo muy bueno, te falta potasio y magnesio. ¿Cómo? Te falta potasio y magnesio. Entonces, eso es hambre biológica. Entonces, también se puede, las enfermedades venían por el hambre biológico. Entonces, nosotros los comunistas tenemos que resolver la lucha contra el hambre física y la lucha contra el hambre biológico. Y en las dos el capitalismo juega. Entonces, por eso es que el pueblo tiene que entender esto. Y te pregunto, ¿cómo hacer para que el pueblo entienda esto? Es decir, ¿qué tareas, qué iniciativas, cómo una organización revolucionaria puede hacer que estos conceptos, que estos temas que tú estás planteando, que son comunes a todos, pero quizás a veces difíciles de asimilar, puedan ser comprendidos por las grandes mayorías? En primer lugar, porque este programa en YouTube se haga millonarios, millonarios de suscriptores. Porque esto que yo he dicho aquí, yo estoy plenamente seguro que los que me están viendo y escuchando van a pensar. Porque nosotros los comunistas no mentimos jamás ni nunca. Mira, y yo a dos profesores en la Universidad de Zulia, un compañero y una vez, cuando les dije eso, que vivían gracias al socialismo, entonces no tuve problema. Y yo al final, sí, claro que es verdad. Y entonces, los comunistas, la verdad por delante. Para nosotros la mentira no existe. La mentira se la dejamos otra, especialmente a los gobernantes, a ciertos gobernantes que son muy mentirosos. Entonces, en la medida en que el pueblo esto lo entienda, a la hora de votar, no va a votar con conciencia. Y ese voto gallo rojo es el voto consciente. Bueno, camarada Huerta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que es un tema sumamente interesante, apasionante, como tú decías, y complejo, además, para su comprensión. Agradecemos también a la audiencia de 10 Minutos, con el gallo rojo, que semana a semana nos acompaña. Aquí hablamos sobre las luchas del país, la situación de nuestra región, la situación en el mundo, y también tenemos tiempo para conversar sobre estos temas esenciales para la lucha de clases, como lo son la vigencia del socialismo hoy en día. Un saludo para todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en las calles, nos vemos en las luchas del pueblo, y por este espacio. Hasta una próxima oportunidad.